¿Sabías que en un colegio aquí en la ciudad del Alto, ocho chicos quedaron embarazados? Sí, nosotros los hombres también nos embarazamos. Así es, tener relaciones sexuales es una cosa de dos y las responsabilidades son siempre compartidas. ¿Pero qué pasa antes, durante y después de ese momento? ¿Qué pasa en nuestros cuerpos? ¿Dónde se juntan las parejas en las noches de fiestas aquí en el Alto? ¿Y cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, además de un embarazo no planificado? ¿Y finalmente qué significa ser un hombre, un macho, en la ciudad del Alto? Ya, pero tampoco pretendamos contar un montón de historias trágicas en este reportaje, ¿no? Vamos a visitar algunos colegios y los lugares donde se reúnen los chicos después de clases. Vamos a ir donde está la joda en el Alto, la música y las chicas lindas. Sí, pero también vamos a ir a otros lugares donde están las historias reales y puede que no sean tan divertidas. Acompáñanos a hacer este recorrido y a hablar de lo que no se habla. ¡Pero sí pasa! Hola chicos, ahora estamos en un colegio del Alto. ¿Nos acompañan? Chicos, chicos, escúchenme, vamos a preguntar, acompáñenme. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo después de pasar los 10 años? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere responder? Creo que las chicas empiezan a tener sus... Bueno, también creo que empiezan a tener sus reglas o algo así. Y creo que también lo llaman Andrés. ¡Qué bien, ¿no? 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 Hola chicas, ¿cómo están? Por favor. Oye, Tequi, te conozco, ¿no? Bueno. Bueno. ¿Qué le pasa al cuerpo de los chicos después de los 10 años? Bueno, creo que le empieza a cambiar su voz. A veces se vuelve gruesa y a veces le salen sus gallitas. ¿Solo sus gallitos? No, también. Parece que ella tiene sueños húmedos. ¿Cómo será eso, no? ¿Y vos cómo sabes eso? ¡Ya! 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 Todos y todas vivimos este tipo de cambios en nuestro cuerpo. Claro, y si hoy en día quieres saber quién es Andrés o qué pasa con los años húmedos, puedes consultar con tu mamá, tu papá, tus profes, el doctor e incluso en el internet. Todo tiene su nombre y tenemos derecho de hablar de ello con libertad para después cuidarlo con responsabilidad. Porque lo mío no es un lápiz, lo de ella no es un trabajador. Hola chicos, ¿cómo están? Quisiéramos saber qué pasa aquí. ¿Quiénes vienen? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, después de clases venimos aquí, estábamos aquí de amigos y escuchamos unas buenas rodas. Sí, venimos aquí a chequear. Primero es la pinta, ¿no? Luego es echar. A veces los viernes venimos, quedamos para ir abajo a los quesillos. Pero cuando te enamoras puedes ser bajo, alto, gordo o flaco. Al final, ni tú eres Justin Bieber, ni tu chica es la Shakira. ¿Qué pasa, Florentista, para enamorar de un año o dos? Ay, a los Justin, ni dudan de un día. Yo me arreglé ayer, ya me terminó. ¿Aquí empieza todo? Yo cambié. ¿Empieza, pero qué? De todo, aquí empieza, no sé, todo. Todo, ¿qué? De los besos. Sí, ¿vos qué sabes de eso? Ya lo dije. Ya, qué mal. Pero, chicos, también oí por ahí de que están planeando una fiestita, ¿no? Sí, pues, aquí empieza todo porque su hermano de Johnny viene y nos invita a una discoteca. Y él paga a todos los chicas y toma tizaña, me gusta, me da miedo. Así que, chicos, ya saben, cualquiera de las parejas se puede conocer en cafés, en rockolas, en el parque, en todo lugar. Hasta puede ser tu vecino, tu mejor amigo y, bueno, ya saben, hacen los cumpleaños. Ahora nos encontramos en una discoteca de acá, en la ciudad del Alto. Y vamos a ver qué pasa. No bailan las rochas, también las chetas. ¿Se puede? Chicos, ¿han chequeado? Arriba hay un alojamiento. Ya. Fuera de bromas. ¿Quién? ¿En serio? Ya. No te fías. Sí, algunas personas vienen acá y se toman y están un poco chispeados y suben al alojamiento. Ustedes ya saben, para estrenarse. ¿Qué hacemos en estas situaciones? Imagínense, ¿cómo deberíamos manejarlas? Las chicas son las que más sufren con esto, ¿no? La responsabilidad, los, el hijo. Seamos sinceros, ¿quién quiere ser padre o madre a los 15, 14 años? No, yo quiero vivir mis sueños. Yo quiero viajar. Yo también quiero vivir la vida así de mi vida. No, y además, chicos, si no nos cuidamos, estamos súper expuestos a tener embarazos, ¿no? Lo peor es tener infecciones, VIH. ¿Han escuchado sobre eso de los matrimonios? No, la cosa está grave, chicos. ¿Por qué les cuento? No, se cortan las manos y unen las manos así, pero están ensecretadas y no ubican que pueden contagiarse de VIH, digamos, porque, no, pues, y aparte, lo más grave es que cuando ya están casados, supuestamente, los esposos hacen creer a sus espositas que ya están casados y que pueden tener relaciones sexuales. ¡Cállense, chicos! Tienes razón, ese globito de un peso, un peso, les puede salvar la vida. Es su decisión. ¿Cómo saben qué es un pesaditivo o cómo se transmiten las infecciones de transmisión sexual? ¿O cómo te quedas embarazada? Pero tú decides cómo, con quién, cuándo y cómo te protejes en ese momento. Más allá de las presiones, de que te digan, hazlo o no lo hagas, estás tú. De 10 casos deportados como personas desaparecidas en la FELC del Alto, 8 corresponden adolescentes que huyen de casa con la pareja. De estas 8, por lo menos 3 jóvenes quedaron embarazadas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los culpables? ¿La sociedad? ¿Los amigos? ¿El padre? ¿La madre? ¿El colegio? ¿Quiénes? Seguimos con esa búsqueda. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre. Un momentito. Hola, mi amor. ¿Qué, mi amor? ¿Dónde estás? Otra vez me hubieras plantado. Seguro que estás con tu amiga, la Luisa, ¿no? Se te lleva a quién sabe dónde. Esta es la última vez que me plantas. Te voy a dejar y si te dejo me voy a ir a tomar. ¿Te imaginas vivir esto a los 15, 20 o 30 años? No, si yo no lo aguanto, tú tampoco tienes por qué hacerlo. La confirmación de un embarazo te cambia la vida sin importar la edad y en la adolescencia ni qué decir. Linda, linda, ¿cómo estás? ¿Esperando a la doctora? Sí, aquí está la doctora. Es mi última consulta aquí en la cama. Susana es una de las muchachas que quiere compartir su vida con los chicos y chicas de la ciudad. Vamos a escucharla. Bueno, estábamos súper enamorados. Su mamá me conocía, hacíamos tareas en su casa y a veces cuando salían sus papás nos quedábamos solos, veíamos pelis y salíamos de vez en cuando. Teníamos buenas notas. Él era capitán del equipo de la selección del cole. Y pan, de pronto, al enterarse que el test salió positivo, todo cambió. Para nosotros era un secreto hasta que él no volvió más al cole. Ya no entraban las llamadas a su celu. Lloraba mucho y al final, me enteré que él se había ido al cuartel. Yo ya no podía hacer nada. Aunque me pacaba, ya se notaba. Y en el cole peor, tuve que dejarlo. Mis amigas se alejaron de mí. Pensando que yo era una mala influencia para ellas. Pero en tu casa, ¿tus papás qué te dijeron? Cuando él desapareció, a mí no me quedó otra que avisarle a mis papás. Se me un lío. Mi papá lo quería matar. Y mi madre todavía no me ama. ¿Y ahora cómo haces? Susana es una de las muchas adolescentes embarazadas que vive en una situación de abandono. Y que además han tenido que lidiar con la violencia. ¿Cuál es la situación de las mujeres embarazadas aquí en la ciudad del Alto? Todos los días me impactan los casos. Cada día de nuestra vida aquí en el hospital, tenemos algún caso que nos llega al año. Ese es nuestro trabajo diario. Por ejemplo, hoy hemos tenido una niña de 13 años embarazada. Algunas veces los embarazos son productos de abuso. Y eso es más triste todavía, ¿no? Y otras veces, bueno, son chicas que tienen sus parejas también muy jóvenes que han tenido un embarazo porque se han olvidado de protegerse. Muchas veces las adolescentes, cuando ven que están embarazadas, las echan del hogar. Y es una realidad latente acá en la ciudad del Alto. Los padres les dan la espalda. Y lamentablemente, en muchos de los casos, son los padres y la falta de orientación que ha originado que este adolescente se encuentre en esta situación. Y en estos casos, a veces incluso intentan suicidarse. El año pasado, tuve ocho casos. De esos ocho casos de estudiantes que tienen 14, 15, 16 años, tres se retiraron. Por el miramiento, por el que dirán, por vergüenza, etcétera, etcétera. En cambio, las otras concluyeron. Ellas tienen sus derechos, ustedes saben, ¿no es cierto? Está prohibido expulsarlas, suspenderlas, castigarlas, etcétera, etcétera. Este año, ya tengo dos casos. Dos casos. ¿Qué es lo que le decimos a un joven que se embarazó? Le decimos, ahora eres responsable. Y la recomendación primordial en este caso, es que tú eres responsable de dos seres. A partir de ahora, tienes que ser un hombre que trabaje, que salga adelante, que estudie y que se forme. ¿Por qué? Porque ese joven, ese adolescente el día de mañana, será un ejemplo para este nuevo ser que está en camino. Las historias de embarazos adolescentes son de por sí dramáticas y se tornan en tragedia cuando de por medio está la violencia. Venga de donde venga. Ay, ¿otra vez? No calles ante la violencia. Las ciudades del Alto y Santa Cruz están entre las primeras ciudades de Bolivia con el mayor número de casos de violencia. Si estás pasando por una situación así, no calles, denuncia. De aquí a diez años yo voy a estar en un hospital. Voy a ser enfermera. Antes de eso quiero sacar mi título para ser faja negra. Para faja negra, este, Shaolin. Sí. Sí. Yo aquí a diez años me veo como con una casera. Quisiera tener un auto, una moto, una buena casa. Y estar soltero a esta edad, ¿no? Que Dios me vive. Hola, me llamo Gaby Parapu Velázquez. De aquí a diez años voy a tener veintiséis años y quiero ser policía y también estudiar la carrera de medicina. Quisiera tener una gran familia y repartir ese amor. Yo quisiera ser un gran guitarrista, tener mi grupo, o bien ser solista, pero quisiera ser el mejor. Para mí primero, acabar mis estudios, ser una gran profesional, recibirme, trabajar por lo menos dos o tres años de ahí ya. No hay apuros, no hay que se pueda decir, obligación y demás. Algo con amor y con cariño. No hay obligación. Yo no quiero eso para mi vida. De aquí a diez años voy a tener unos veinticinco y quisiera tener una buena casa, una moto, no sé, cosas que me agraden, cosas electrónicas, radios. Y quisiera tener novio, pero sin compromiso. También tener todos los lujos que algún día mis mamás nos dan, pero yo quisiera tenerlos. Y no tener novio todavía, estar soltera. Y eso es todo. Chao. Dentro de diez años pienso ejercer la carrera de Ingeniería de Sistemas, más después Ingeniería Electrónica. Y pasando estos años, quiero vivirla sin vicios y sin drogas. La verdad también quiero tener una hijita linda con mi esposo, que me estén apoyando siempre en mi carrera. Y bueno, a ver, ¿qué más? Dentro de diez años eso, voy a ser una de las mejores productoras de televisión. Me veo ahora de aquí a diez años como un profesional en la Ingeniería de Sistemas y quisiera estar físicamente bien saludable y también fuerte, porque mi meta es formar una gran familia y también ser un provecho para la sociedad. Y me veo con un hijito o una hijita. Sí, a ver, claro, voy a tener ya veintinueve. Sí me veo así, me veo ya realizada, pero con nuevas metas también a largo plazo y a futuro. Al final de todas estas historias están hombres y mujeres que mañana mismo serán padres, familia, médicos, profesores, choferes. No somos simples números en un deporte estadístico, ni mucho menos que un mal día de prensa local. Nos hace falta comprender que nosotros venimos de una mujer y que más temprano que tarde estaremos del lado de quien sufre el maltrato, nuestras madres, nuestras hermanas, sobrinas, hijas. Sí, y lo importante es hablar de métodos anticonceptivos y de protección sin miedos, y la abstinencia es una opción. Pero eso sí, tú decides. No eres solo en la memoria y trate una nueva trayectoria que no se repita jamás este cuento. Este cuento no es eterno. Debes salir, ponerle un huir. Ser más fuerte que esa bestia debe salir, vuelve a vivir, vuelve a vivir. No te quedes en silencio.